El sistema de numeración binario funciona de la misma manera que el sistema de numeración decimal, la única diferencia es lo que representa cada una de estas posiciones. Este es un número binario de 4 dígitos, 1, 0, 1, 0. Cada uno de estos dígitos también puede llamarse un bit, ya que un bit representa 0 o 1. Ahora, este número binario de 4 dígitos es igual al número decimal 10, y vamos a ver por qué. Esta primera posición es la posición de las unidades, igual que en el sistema decimal. Como tenemos un 0, significa que multiplicaremos 0 por 1, que nos da el increíble valor de 0. En la segunda posición, es decir, el segundo bit de por aquí, es donde las cosas se ponen más interesantes. Esta es la posición del 2. Ten cuidado, no es la posición de las decenas, como tenemos un 1 aquí, multiplicamos 1 por 2. Hasta ahora este número es igual a 2. En la tercera posición, es decir, en este tercer bit, tenemos la posición del 4. Como tenemos un 0, multiplicamos 0 por 4, lo cual de nuevo es 0, sigue siendo equivalente al número 2. Finalmente, en el cuarto bit de aquí, tenemos la posición del 8, y aquí tenemos un 1, entonces multiplicaremos 1 por 8, lo cual es 8. Sumamos eso a todo lo demás y tendremos 8 más 2, que es igual a 10 en el sistema decimal. En el sistema decimal, cada una de estas posiciones representa una potencia de 10, mientras que en el sistema binario, cada posición representa una potencia de 2. El primer bit es 2 elevado a la potencia 0, que es igual a 1. El segundo bit es 2 elevado a la potencia 1, a la primera potencia, que es igual a 2. El tercer bit es 2 elevado a la potencia 2, 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y el cuarto bit es 2 elevado a la potencia 3, 2 al cubo, que es igual a 8. Esta es la única diferencia entre el sistema decimal y el sistema binario, lo que representa cada una de las posiciones. Una vez que sabemos esto, tenemos que ver el dígito que se encuentra en cada posición. Multiplicamos esos dígitos por el valor de su posición y después de sumar todo obtenemos el valor final. Bien, intentemos convertir otro número binario a decimal. Borremos todo esto y para nuestro nuevo número binario invirtamos los bits, 0 se convierte en 1, 1 se convierte en 0, 0 se convierte en 1 y 1 se convierte en 0. ¿A qué crees que sea igual este número en el sistema decimal? Te daré un momento para pensarlo. Muy bien, vamos a encontrarlo juntos. Tenemos un 1 en la posición del 1, así que hasta ahora esto es 1, 1 x 1 es 1. Y después tenemos un 0 en la posición del 2, así que sumaremos 0 x 4, que es 4. Bien, hasta ahora tenemos 4 más 1. Y por último, tenemos un 0 en la posición del 8, 0 x 8 es 0. Entonces tenemos 0 más 4 más 0 más 1, lo cual es igual a 5 en el sistema decimal. Ahora, intentemos convertir un número binario más grande a decimal. Sabemos que esto es 5, ¿qué pasará si agregamos 4 dígitos más a la izquierda de estos 4 dígitos iniciales? Empecemos encontrando qué valor representa cada posición. Una forma de hacerlo es duplicando el valor de la posición anterior, así que esta posición es 16, esta posición es 32, esta posición es 64, y esta otra posición es 128. Otra forma de hacerlo es calculando las respectivas potencias de 2. Esta posición es 2 elevado a la cuarta potencia, que es 16, esta posición es 2 elevado a la quinta potencia, que es 32, esta es 2 elevado a la sexta potencia, que es 64, y por último, esta posición es 2 elevado a la séptima potencia, que es 128. Bien, ahora que sabemos qué valor representa cada posición, podemos sumar estos números de arriba. Ya sabemos que todo esto es igual a 5, ya lo hicimos. Ahora, a eso vamos a sumarle lo que tenemos aquí. Tenemos un 1 en la posición del 16, eso significa que sumaremos 16 al valor final, después tenemos un 0 en la posición del 32, lo cual será sólo 0, tenemos un 1 en la posición del 64, esto será 64, esto será 64, y tenemos un 0 en la posición del 128, esto será 0. Por lo tanto, tenemos 64 más 16 más 5, eso es 80 más 5, que es 85 en el sistema decimal. Observa que utilizamos 8 bits para representar un número que requiere sólo 2 dígitos en el sistema decimal, esto se debe a que cada bit representa menos información, sólo un 0 o 1, en lugar de 0 a 9. Pero es más fácil para el hardware de la computadora almacenar valores binarios, es decir, los números binarios y el sistema numérico binario son la base de toda la computación.